La calidad de las cámaras de foto y de video llegaron a un límite realmente impresionante en los últimos años. La calidad es enorme, pero hay procesos detrás que realmente te van a sorprender, como este que llega mucho más alto en el cielo. Las imágenes de los aviones en pleno vuelo son siempre atractivas. Grandes máquinas que viajan a velocidades altísimas mientras se sostienen en el cielo. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Cómo se toman estas fotos? La respuesta es de lo más compleja. Requiere de personal entrenado, como es el caso de Liz Kaczynski, uno de los miembros de una escasa decena de personas especializadas en esta área tan específica, trabajando en la compañía encargada de producir y vender los veloces aviones de combate. De hecho, la especialización es tan puntual que Liz se dedica a tomar fotos de aviones de guerra F-35, F-22 y F-16 específicamente. Hay que aclarar que para poder tomar este trabajo no es necesario tener el entrenamiento de un piloto de combate en cuanto al manejo del avión, aunque sí en todos los otros aspectos. Liz trabaja hace 12 años en este puesto y para eso tuvo que aprender supervivencia en distintos tipos de terrenos, procedimientos de emergencia e incluso es necesario que cumpla con todos los requisitos de aptitud física destinados a los pilotos de alto rendimiento. Por supuesto que además necesita saber de fotografía. De hecho, una de sus principales funciones es coordinar las coreografías de varios aviones en vuelo. ...en la parte de los aviones de guerra para capturar las imágenes dinámicas de los F-35, F-22 y F-16. Ok, este es mi grabación, este es el punto en el que va a querer volar. Ok, este es el punto en el que te voy a hacer volar. Ok, ¿foto preparado? Ok. ¡Vamos y pide el camino! No, vayamos y haz un aileron en volar. Ok. Y por supuesto, es necesario que pueda soportar el vértigo de hacer piruetas en aviones capaces de alcanzar los 2.200 kilómetros por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!